Hola, hoy es día 5 de octubre, el quinto día de la dieta. Hoy vamos a comer para almuerzo, filete de pollo y verdura. Vamos a echar los filetitos, hoy vamos a comer un poquillo, vamos a echar tres filetitos. Hoy vamos a comer tres filetitos. Vamos a comer las verduras, las verduras hemos hecho como el otro día. Hemos cogido dos dientes de ajo, las hemos picado y las hemos echado. Con un poquito de pimienta, hoy vamos a echar un poquito de pimienta. Y ya está. Ahora vamos a coger, vamos a coger un plato. Vamos a darle la vuelta. Yo no la he echado sal porque no la he echado sal por la presión. ¿Vale? Se lo he echado sal, yo quiero un poquito. Vamos a poner la verdura. Un espiritito. También es que me gustan las comidas de las dietas, vamos, que yo no lo paso mal. Lo que pasa es los caprichos, lo que se pasa malamente es los caprichos. Es decir, los bocadillos, es decir, los serranitos, es decir, las hamburguesas, todo esto es cuando se pasa mal. Pues lo demás es todo lo que me gusta, vamos. La comida hecha. Estoy grabando y con la otra cámara estoy grabando y dando la vuelta a toda cosa. Lo vamos a sacar. Voy para el lado, como miro a la derecha voy para el lado. Voy a dejar la mellita. Voy a apagar el fuego. Voy a agregar la mellita. Voy a agregar la mellita en el plato. Voy a agregar la mellita. Toda la mellita. Toda. Mirad, esto es lo que vamos a comer. El día 5. El almuerzo. Los filetitos que le estoy dando la vuelta. Lo vamos a sacar. Lo vamos a poner aquí. A ver, yo no creo... Yo no creo que nadie se quede con hambre con esto. ¿Vale? Pues venga. Seguimos con el reto. A conseguirlo. A conseguirlo y andar mucho, mucho deporte y mucho ejercicio. Venga. Hasta luego. Hasta luego.